El mundo avanza, la tecnología avanza, y el fútbol, como consecuencia de ello, también avanza. El juego que teníamos hace 20 años no es el mismo que el que tenemos ahora, pero lo que sí que ha cambiado mucho es cómo vemos el juego y cómo lo percibimos. El fútbol es un deporte que mucha gente considera aburrido pese a su simpleza. Las reglas son muy claras y fáciles de comprender. El equipo que meta más goles gana el partido, es muy simple, pero lo que ocurre antes de llegar al área es lo contrario de simple, y puede llegar a hacerse muy tedioso, ya que es fuera de las áreas donde se disputa la mayor parte del partido. Los equipos se preparan durante años tácticas enteras para encontrar la mejor forma de llegar al área rival, y cada acción que ocurre en cualquier lugar del campo, por muy relevante que pueda parecer, tiene su importancia en el sistema macroscópico de un partido de fútbol. Un partido es como una partida de ajedrez muy larga y compleja, en la que hay que pensar incluso qué efecto pueden tener en el gran esquema de las cosas la suma de ciertas acciones supuestamente intrascendentes. En efecto, es un juego muy complejo, y para ganar hay que tener las mejores piezas. Y en ese inmenso ecosistema que es un partido de fútbol, ¿cómo sabemos qué piezas son las mejores? Porque con los delanteros es muy fácil, los que más goles tengan serán los mejores, ¿no? Pero no podemos seguir ese criterio con centrocampistas, ya que el número de goles no tiene por qué significar que esa pieza vaya a ser mejor en la posición, porque sus tareas son otras, y lo mismo con los defensas y los porteros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber cuáles son las mejores piezas? Pues bien, está el método de la vieja usanza que consiste en ver los partidos y sacar tu propio criterio sobre qué jugadores crees que juegan bien o tus percepciones sobre el partido, que sigue siendo algo fundamental a día de hoy, obviamente. Esa parte sigue siendo imprescindible, no digo que no. Pero en la actualidad no necesitamos fiarnos de no sé quién que dice que este jugador es buenísimo o no tenemos por qué vernos 40 partidos para saber si ese futbolista es tan bueno o solo ha tenido partidos inspirados. ¿Por qué? Porque con las estadísticas avanzadas ahora cualquier microacción es cuantificable. Se puede medir con cifras exactas el valor que aporta un jugador en cualquier aspecto del juego. No estoy diciendo que ya no hago falta ver partidos de fútbol para saber cómo juegan los jugadores, pero ahora hay estadísticas para cualquier acción imaginable dentro de un campo de fútbol y eso nos ayuda mucho a complementar nuestra visión y darnos esa información extra que antes no teníamos. Y eso antiguamente no lo teníamos y quién sabe si hubo algún defensa o centrocampista que realmente era muy bueno pero por lo que sea no entraba por la vista o no tenía el mejor marketing y simplemente nunca llegó a tener una oportunidad de llegar a un gran equipo. Pues hoy en día no tiene por qué ser algo tan subjetivo, se puede demostrar estadísticamente que cierto jugador es el mejor en lo suyo, que es lo más cerca que se puede estar de dar una opinión objetiva en el fútbol. Os voy a poner un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo con el caso de Pedri a principio de temporada, ¿vale? El jugador español ganador del Golden Boy sufrió ciertas críticas, principalmente por parte del sector madridista a mitad de esta temporada ya finalizada, porque pese a ser uno de los mejores medios creativos llevaba cero asistencias en 20 partidos jugados. Y también en otros momentos de su carrera se le ha hecho la crítica de que solo da pasos atrás y ya, pero con las estadísticas avanzadas hoy en día se puede demostrar casi de forma 100% objetiva que no es cierto o que al menos los motivos por los que le critican no son responsabilidad suya. Porque ¿cómo va a ser culpa de Pedri que acabase la temporada con tan solo una asistencia, cuando según la estadística de asistencias esperadas, que para el que no lo sepa es la probabilidad calculada con un valor numérico de que un pase completado se convierta en una asistencia de gol, lo normal es que hubiese tenido 5 asistencias? Y es que Pedri, pese a haber disputado apenas un 65% de la temporada, ha acabado en el top 20 de jugadores que más asistencias esperadas han generado. Pero claro, no podíamos culpar a Pedri de que las oportunidades que genera él con sus pases las fallen sus compañeros. De hecho, hay una serie de vídeos que ejemplifican muy bien esto que estoy diciendo, que se llaman ¿Por qué Pedri tiene cero asistencias? Y es que Pedri no se está inflando asistencias cada año por este motivo, porque está teniendo muy mala suerte con la finalización de sus compañeros. Esta temporada, por ejemplo, ha sido el jugador top 2 de la liga que peor diferencia ha tenido entre asistencias y asistencias esperadas, solo por delante de Sergi Darder. Y como he comentado antes, debería tener 4 asistencias más. Así que la siguiente vez que Miguelito Catorce Real Madrid ponga que Pedri es malísimo, ya sabéis que podéis responderle con facts, y de una manera 100% objetiva que Pedri no es malísimo y que simplemente, pues, si no tiene estadísticas es por las asistencias esperadas y que sus compañeros no las meten, no meten la pelotita, es que es así de simple, no es culpa suya. Y lo mismo pasa con el resto de posiciones. Por ejemplo, con los porteros hay una estadística llamada goles esperados posteriores al tiro menos goles permitidos, que mide la probabilidad total que tiene un portero de parar los tiros que le han disparado. Cuando un portero ha hecho una buena temporada, de normal los números son más altos. Por ejemplo, esta es la tabla de la Champions de este año, en la que podemos ver cómo efectivamente están porteros que han hecho grandes salvadas en Champions. O en los delanteros, por ejemplo, considero especialmente importante la estadística de expected goals más expected assists, en las cuales coincide que los mejores delanteros del mundo tienen las estadísticas más altas, como Messi, Vinicius, Mbappé o Salah. Y también sirve incluso para tirar alguna pedrada o previsión arriesgada como la mía, porque ¿sabéis qué delantero es el que tiene esa estadística más alta? Sí. Darwin Núñez. Esa no te la esperabas, seguro. El uruguayo es el que más oportunidades genera de toda Europa. Es que ha estado un año entero haciendo lo más difícil que es creárselas, y fallando en lo más fácil que es meterlas. Pero ya os digo, apuesto todo mi dinero a que el año que viene Darwin estará en el top 5 de goleadores de la Premier. Así que básicamente es eso, hoy en día en el fútbol se puede calcular muy fácilmente el valor de los futbolistas gracias al Big Data. Y esto es una muy buena noticia para el deporte, porque así no se infla la percepción de los jugadores por parte de la afición, si cae bien o por diversos factores. Aquí se muestra la realidad numérica. Solo importa los números que hagas en el campo, y al final eso es lo más justo. Al igual que también sería justo que te suscribieras y le dieras a like. Adiós. Adiós.